Estoy empezando a sentir algo por ti Espartanos Prepárense para la gloria Si, que Algo de aquí Me rompió el corazón Robot de China Robot de USA Robot de Perú ¡Corre perra! ¡Corre! Wentucruz te da un abrazo Tengo un poco de experiencia en ese terreno But es porque eres su mejor amigo Claro, si consideras el fracaso como experiencia Hijo, ¿Cómo te va con el inglés? Bien, mami ¿Cómo se dice padre? ¡Fader! Y abuelo ¡Fader de mi fader! ¡Dale, ma! ¡Dale! 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 ¡Corre perra! ¡Corre! El que sí te quiere ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Mi crush Me gustan las personas altas El mundo necesita de tu originalidad, Flint Mi novia Muéstrame tu lado salvaje Eso me prende No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso... ¿Imbécil? Bull, te amo Aquí tienes más información de te amo Me pongo romántico y te pones mamona, güey Mi sobrino Con mi hermana Conmigo ¡Vámonos, perras! Güem, mandas un piropo a tu crush Oye, ¿viste eso? ¿Eh? Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Bull, ella piensa que es una canción de reggaetón Me pongo romántico y te pones mamona, güey Güem, te pones romántico y ella... Te pongo romántico y te pones mamona, güey Güem, tu hermano menor te pide ayuda en su tarea de primaria Tengo un poco de experiencia en ese terreno Bull, tu mamá está presente Claro, si consideras el fracaso como experiencia Güem, sacas 10 en un examen Tengo un poco de experiencia en ese terreno Bull era de diabetes Claro, si consideras el fracaso como experiencia Y si todos son personas falsas Y yo soy el único que existe en el mundo Y los demás solo están viendo lo que yo hago Porque están programados para hacer eso Buena pregunta, hermano Buena pregunta En Toy Story 1 Si Buzz pensaba que era un astronauta real ¿Por qué se quedaba quieto cuando aparecía Andy? Mátame esa Cuando te das cuenta que el amarre funcionó Vámonos perras ¿Qué tan rudo eres? ¿Qué? ¿Estás retándome? Dejo que ella me engalle Y que juegue con mis sentimientos ¿Y eso qué? ¿Aún la sigo queriendo? Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo antes de que se reproduzca Hágale un bien a la sucia Si no podemos hablar con desconocidos ¿Cómo hicimos amigos? Buena pregunta, hermano Buena pregunta Porque cuando buscamos algo que nos pide nuestra jefa No está Y cuando ella lo busca Sí está Buena pregunta, hermano Buena pregunta ¿Qué tan rudo eres? ¿Y yo? Soy tan rudo que le agarro la mano a mis amigas Eso es aburrido Estás aburriendo a todos Deja de aburrirlos ¿Y eso qué? Enfrente de mi novia ¿Acaso la muerte no te asusta? Vámonos perras Dos Sportacus ¿Quién es el verdadero Sportacus? Mamá, ¿por qué hoy pesa tanto la mochila? A la jugas, marcarillito Es que sí entendí la referencia Bienvenido a internet Donde los hombres son hombres Las mujeres son hombres Y las niñas pequeñas son agentes del FBI Te dije que sabías de nosotros Oye, sí Toma mi dinero ¡Tómalo! ¡No puede ser! Te amo mucho También te amo ¿Qué te amo tan seco? Me pongo romántico y te pones mamona ¿Mejor? No, idiota Quise decir que fue un te amo frío Y ahora ¡Qué divertido es ese hijo! Hoy estaba sola en el ascensor Cuando entró un chico atractivo Que estaba hablando por teléfono El chico le dice a su amigo Tengo que colgar Hay una chica muy guapa en el ascensor Se giró hacia mí y me dijo Perdona por mentir No quería seguir hablando con... ¡Chau! Bájale de huevos, wey Bájale, bájale de hue... Soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Mi amor ¿Te pasa algo? No sé Tú sabrás Prohibido helado Prohibido cámara Prohibido perros Prohibidos cigarros A mí no me importa morir esta noche Disculpe señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral El 100% ¡Oye, sí! ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Negra modelo, nene Igualita, igualita Es que sí entendí la referencia Se puso de moda el tema del Área 51 Pero... ¿Y si nosotros estamos dentro del Área 51? ¿Y el Área 51 que conocemos realmente es la salida? ¡Jesucristo bendito! Coge mi alma y haz con ella lo que quieras Te lo juro, eh ¡Jesucristo! A veces cierro los ojos y pienso No manches, no veo nada Pobre, su papá debió ser retardado Cuando te dicen que los Pitbull Comen niños Pero eres un niño chino Ustedes son de pledadoles Pero hoy se le dan las plesas ¡Ahora sigues tú! ¡Goku! ¡Está bueno! El que entendió ¡Está buena! ¡Está buena! ¡Este está buena! ¡Goku! ¿Alguna farmacia disponible Que esté ocupando empleados? Quiero apuntarme Me urge trabajar ¡Abran paso a un par de emprendedores! Farmacia Carmelita Te ofrece un contrato digno Todavía soy digno ¿Puedes otorgarnos tu habilidad? ¡Por favor! ¡Espartanos! ¡Prepárense para la gloria! Sé leer letra de doctor ¿De qué estás hablando, Moe? ¿Disculpe? ¿Esa es una habilidad? ¡Así es! ¡Puedo decirles qué es! ¡Ajuda a Akbar! ¿Qué es? Paracetamol ¡Juas, juas, juas! Nada más porque me hiciste reír ¿Estás contratado? ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Amor, ¿por qué apareces en Tinder? ¡Golosa! ¿Y tú cómo sabes? Creo que el estafador resultó estafado ¡Jajaja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!